Porque para Dios no hay imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, en ocasiones nos encontramos frente a situaciones en las que nos parece imposible encontrar una solución. Nos enfrentamos a desafíos que parecen sobrepasar nuestras capacidades y nos llenan de incertidumbre y temor. Sin embargo, es en esos momentos de dificultad cuando debemos recordar el poder sobrenatural de Dios, quien puede hacer posible lo imposible. Al recurrir a esta oración para enfrentar lo que parece imposible, nos abrimos a la posibilidad de experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es un acto de fe que nos permite confiar en que aunque no comprendamos completamente la situación, Dios tiene un plan para nosotros, y está obrando a nuestro favor, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a Ti con corazones cargados de preocupaciones y cargas que parecen imposibles de llevar. Reconocemos que en medio de nuestras debilidades y limitaciones, Tú eres el Dios de lo imposible, el que hace posible lo que para nosotros parece inalcanzable. Padre Celestial, yo sé que para Ti no existen imposibles, y es por eso que hoy te pido que me tomes de la mano, me guíes por el camino correcto, me permitas salir victorioso de cada prueba y que sea aquel hermoso rayo de luz que aclare toda duda y oscuridad. Señor, en estos momentos de incertidumbre y desafíos, te pedimos que intervengas en nuestras vidas con Tu poder transformador. Sabemos que no hay límites para Tu amor y gracia, y que Tú puedes hacer realidad lo que para nosotros parece un sueño lejano. Confiados en Tu bondad y misericordia, te presentamos nuestras peticiones con la certeza de que Tú estás obrando en ellas. En esta oración también quiero hacer una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón. Tú conoces mi vida, mis anhelos, mis angustias y también mis necesidades. Te pido que me colmes con la inteligencia necesaria para tomar buenas decisiones, y la fuerza necesaria para levantarme y alcanzar aquellos milagros que tanto necesito en mi vida. Te pedimos, Padre, que ilumines nuestro camino y nos guíes en medio de la oscuridad. Que Tu luz divina disipe nuestras dudas y temores, y nos dé la claridad que necesitamos para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Ayúdanos a confiar en Tu plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios Todopoderoso, en Tu palabra encontramos consuelo y esperanza. Recordamos las palabras de Jesús en Mateo 19, 26. Para Dios todo es posible. Que esta verdad se haga realidad en nuestras vidas, y que podamos aferrarnos a ella con fe inquebrantable. Confiados en Tu poder, nos atrevemos a creer que lo imposible se convertirá en posible a través de Tu gracia y Tu bondad. Por favor, dame el valor para afrontar los momentos difíciles. Enséñame cada día la importancia de la fe. Ayúdame a recordar que Tú eres el capitán de mi vida, y que después de toda tormenta, siempre habrán de llegar los días de calma. De mi parte, trabajaré con amor, y viviré a cada momento, confiando en que siempre, detrás de lo que parece una difícil prueba, aguarda una gran bendición. Te pedimos también, Señor, que nos des la fuerza y la valentía para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Que Tu Espíritu Santo nos llene de coraje y determinación, y nos ayude a perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Que nuestra confianza en Ti sea inquebrantable, y que nunca perdamos la esperanza en Tu promesa de estar siempre con nosotros. Padre amoroso, te encomendamos nuestros sueños y anhelos más profundos, sabiendo que Tú estás obrando en cada detalle de nuestras vidas. Que nuestra fe en Ti sea más grande que nuestros miedos, y que podamos experimentar Tu poder transformador en medio de nuestras luchas y desafíos. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y por reconfortar mis angustias. De nada he de temer, porque Tú estás conmigo y eres mi Dios, quien me fortalece, me ayuda y me sostiene con su diestra victoriosa. Confiados en Tu amor y Tu poder, te presentamos nuestras peticiones, confiando en que Tú estás obrando en ellas para nuestro bien. Que Tu nombre sea glorificado en todo lo que hagas y que podamos ver Tus maravillas en nuestras vidas. Que Tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y en nuestro hogar, ahora y por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas de Caminando con Dios, que esta oración por lo imposible sea un recordatorio de que con Dios todas las cosas son posibles. Que nos inspire a confiar en Su poder y Su amor incondicional, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas de manera que aún no podemos comprender. Que nos anime a mantener la fe y la esperanza en medio de las dificultades, confiando en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Al confiar en Dios y en Su capacidad para lograr lo imposible, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Que nuestra fe en Dios nos guíe y nos fortalezca en momentos de adversidad, recordándonos que Él está siempre a nuestro lado, listo para intervenir en nuestras vidas y hacer posible lo que parece imposible. Amén. Recuerda darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.